Ya nunca digo lo que siento Por no saber expresarlo Jamás leí un libro tan largo Será por eso que me falta vocabulario Todo me hace llorar Río cuando estoy mal Creo que soy bipolar Imprudente e impuntual Y aunque quiera cambiar Eso no se me da Soy complicada Un poco raro Quizás también me guste el drama Quiero atención Aunque diga que no Pero no quiero a nadie me agrede No sé bailar Hablo de más Y doy disculpas que no debo dar Por eso y más No me pidas cambiar Ya solo tengo una amiga Y quiero ser su prioridad Ya sé que sueno egoísta Pero solo es la verdad Y aunque quiera cambiar Eso no se me da Soy complicada Soy complicada Un poco raro Quizás también me guste el drama Quiero atención Aunque diga que no Pero no quiero a nadie me agrede No sé bailar Hablo de más Y doy disculpas que no debo dar Por eso y más No me pidas cambiar Y no soy fácil de entender Pero déjame decirte lo otra vez Soy complicada Un poco raro Quizás también me guste el drama Quiero atención Aunque diga que no Pero no quiero a nadie a mi alrededor No sé bailar Hablo de más Y doy disculpas que no debo dar Por eso y más No me pidas cambiar